Plan de trabajo 12 semanas con multi-aloe de Colombia. Observen esto, este hermoso proyecto. Plan de trabajo 12 semanas con multi-aloe. Bien, ¿qué será esto? Bueno, es trabajar 12 semanas inscribiendo una persona semanalmente, afiliando una persona semanalmente durante 12 semanas, enseñando a que esa persona haga lo mismo. Cada persona se afilia pagando su membresía de 20 mil pesos. Ese es el costo de afiliación. Solamente 20 mil pesos pagamos por afiliarnos a multi-aloe de Colombia. Y compra en productos 70 mil pesos. Cuando hablamos de comprar en productos 70 mil pesos, vamos a hablar que se va a formar una estructura, una organización, una red de consumidores, de tan solo consumidores. Sin embargo, alguna de estas personas de las cuales vamos a hablar, que vamos a afiliar, quizás se convierta en comercializadores de producto. Pero hablemos de solamente personas que van a consumir el producto y afiliar, a capacitarse, a orientar a otros y a formar una verdadera organización. Entonces, como pagó 20 mil pesos en su afiliación y consume, compra 70 mil pesos en productos, esto será un total de inversión de tan solo 90 mil pesos. Para un total de inversión de solo 90 mil pesos. Observe lo que puede llegar a comprar. Forma cualquier paquetico, ¿no? La compra de este paquetico, de estos tres productos, puede ser 70 mil o un poquito más de 70 mil. Pero mira, compra aquí tres, aquí también compra tres productos, aquí puede estar comprando uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis productos con algo con 70 mil pesos o algo más de 70 mil pesos. Igual usted forma su paquetico que de 70 mil pesos. Debe ser mínimo 70 mil pesos. No puede quedar en 69 mil 999. 70 mil pesos o más. Hablamos que entonces ya hizo una primera afiliación, ¿verdad? Esa primera persona que ya usted inscribió, que ya empezó a inscribir en la primera semana, usted la capacita. Grabe esto, por favor. Usted la capacita y le enseña a hacer lo mismo que usted va a seguir haciendo. ¿Qué es? Afiliar una persona cada semana durante 12 semanas, o sea, tres meses. Ella, al igual que usted, compra mínimo 70 mil pesos en productos ese mes. La compra es mensual. Entonces, observe lo que a continuación vamos a ver en esta lámina. Aquí en esta lámina, usted, representado por esta de la corbática roja, usted y su afiliado de la primera semana. Así que la primera semana en que usted empezó, que pudo haber sido un día lunes, ya esa semana hay dos personas en la primera semana. En la segunda semana, usted como cabeza afilia a uno y su afiliado también lo hace. Aquí está usted, representado por esta gráfica roja. Este es usted. Este es su afiliado de la primera semana y en esta segunda semana, él ya tiene un afiliado. Pero usted también hace lo mismo. Usted como cabeza ya trajo a otro. En la segunda semana hay dos más dos, cuatro. La segunda semana se debe cerrar con cuatro personas en la organización, en la estructura. Los cuatro concentrados, así como usted lo ve aquí, concentrados, cinéficamente, están entre todos trabajando, capacitándose. Y cada uno compró 70 mil pesos mínimo. La tercera semana. Los cuatro que habían en la segunda semana, cada uno ahora trae a uno. Entonces hay un total de ocho personas en el grupo, ¿cierto? Cuatro que había en la segunda semana y ahora al cerrar la tercera semana debe haber ocho personas. Los cuatro nuevos también compran 70 mil pesos cada uno. Cuarta semana, cada uno de los ocho afilia a ocho. Cada uno afilia a uno y son ocho. Los ocho que había en la tercera semana, en la cuarta semana cada uno afilia a uno, tiene que haber ocho. Al cerrar la cuarta semana hay 16 personas. En la quinta semana de trabajo, cada uno de las 16 personas que ya están, están afiliados, va a cumplir con su objetivo de traer a uno. Entonces, esa quinta semana, por decir así, el día lunes, salen todos mentalizados a afiliar uno. Cada uno de los 16. De lunes a domingo, el domingo se cierra esa quinta semana y debe haber ya en el grupo 32 personas. Todas ellas, ¿cierto? Estas 36 ya han comprado 70 mil pesos mínimo. Hemos llegado a la semana 6. Cada uno de las 32 personas traerán en esta semana una persona. 32 más 32, ya hay 64 personas en el grupo, ¿cierto? Entonces, estas 64 personas en su red de consumidores, ahí son solamente consumidores, nadie está comprando para vender, nadie sale para vender, nadie sale a tratar de vender un producto, sino solo compran para consumir, solo compran para consumir. En la semana 8. En la semana 8. En la semana 8. En la semana 8. Las 64 personas, cada una trae a una, entonces eso da un resultado de 64, más 64, 128 personas ya hay en su red en la séptima semana. En la semana 8. Las 128 personas, cada una traerán a su red una persona más en esa semana, la semana 8. 128 más 128. Semana 9. 256 personas traen a 256 personas, porque cada una trae uno. Para un total de 512 personas en la semana 9. Semana 10. Semana 10. Las 512 personas, cada una trae a una, entonces habrá 1,024 personas. 512 más 512, 1,024 personas. Aquí está el patrocinador, el cabeza de todo eso, 1,024 personas. Semana 11. 1,024 personas. Cada una afilia a una en esa semana 11. El resultado será 2,048 personas. 2,048 personas. Y logramos llegar ya culminando entonces el proyecto, el programa, el plan de 12 semanas. La semana 12. Oiga bien, en la semana 12. Esta es la última semana del proyecto estratégico. El resultado final. Las 2,048 personas de la semana anterior, que era la semana 11, se convierten ahora en 4,096 personas. Ya usted tiene en su grupo 4,096. Ya tiene en su grupo 4,096 personas. Todos, solo consumidores. Comprando tan solo 70,000 pesitos. 70,000 pesitos. Todos los meses van a seguir comprando las 4,096. En 12 semanas, 3 meses solamente de trabajo, tienes 4,096 personas. Cada una pagó 20,000 pesos por su membresía, su afiliación. Y cada uno compró tan solo 70,000 pesos en productos mínimos en el mes. 4,096. Multiplique ahora las 4,096 personas por cada una de sus compras, que son 70,000 pesos. Vamos a ver el resultado. 4,096 personas que usted tiene en su grupo, por 70,000 pesos. Eso da 286,720,000 pesos. La empresa Multialoy de Colombia recaudó 286,720,000 pesos. De ese dinero recaudado, la empresa paga al Estado colombiano el IVA. Entonces, de ahí, la empresa Multialoy de Colombia saca el valor del IVA y se lo entrega al Estado colombiano. Somos todos contribuyentes. Al restar el impuesto del IVA, a la empresa le queda aproximadamente 232,253,200 pesos. De esos, ahora miremos esto, 232,253,200 pesos. De este dinero recaudado por la compra de su red en productos. Supongamos que la empresa le paga solo el 5%. Esto es prácticamente un mínimo, ¿no? El 5% le va a pagar de esos 232,253,200. Usted se va a sorprender porque va a recibir en mucho el 12%, el 10, el 8, el 7. Pero vamos a hablar de que recibiéramos solamente el 5% sobre esa cantidad de dinero. Observen. 232,253,200 que le quedó a la empresa recaudado después de sacar el IVA. Le sacamos el 5% y eso da 11,612,660 pesos. Usted y yo, al desarrollar este proyecto, este plan, ganaríamos, usted ganaría mensualmente 11,612,660 pesos. Cada uno de nosotros al lograr ese objetivo. Esto es, mensualmente estaríamos recibiendo esto con una red de solo consumidores. Nadie está comprando para vender. No se prohíbe comprar para vender en multial. Pero en este caso, todos son simplemente consumidores de 70,000 pesos cada uno, mensualmente. Usted, ¿cierto? Usted, perdón. Usted trabajó 12 semanas. Usted trabajó 12 semanas. consiguiendo semanalmente una persona, una persona semanal, durante tres meses, durante 12 semanas. Para afiliar entonces a las 4,096 personas. Usted afilió solo 12. Ojo, usted no afilió las 4,096 personas. Usted solo afilió a 12 personas. Pero cada uno de esas 12 personas, pero cada una de ellas, también afilió solo 12 personas. Y esos otros 12 afilió, 12. Y todo el que ha venido entrando y que seguirá entrando, está trabajando solo para llegar a tener 12 personas afiliadas en su primer nivel, en su frontalidad. Como usted trabajó 12 semanas, 3 meses, afiliando 12 personas, ahora utilice los siguientes meses para capacitar y entrenar a esas 12 personas, que son sus directos, sus frontales. Ahora, enséñele a esos 12, a cada uno de ellos, hacer lo mismo que usted está haciendo. Entrenar, capacitar, enseñar. Uno nunca podrá capacitar, enseñar, entrenar a 4,096. Pero si usted entrena a sus 12 y enseña a esos 12 que entrene, capacite y enseña a sus 12, y cada uno enseña a 12, el trabajo va a ser muy fácil. Porque cada uno va a estar concentrado todo el tiempo, todo el tiempo, entrenando a las 12 personas. Semanalmente, le envía WhatsApp, le envía capacitación, lo entrena, lo orienta, le enseña cómo entrar a las reuniones de los días lunes a las 9 de la noche, que tenemos capacitación. Todos los lunes tenemos capacitación a las 9 de la noche. Entonces, usted se compromete y está pendiente de entrenar a 12, a sus 12 frontales de su primer nivel. Y enseña a sus 12, a que también entrenan a sus 12 primer nivel. Y así sucesivamente, los 4,096 personas, todas, estarán siendo entrenadas y capacitadas. Bueno, ¿cuál es esta empresa que te brinda esta gran oportunidad? Esta maravillosa oportunidad, Multialoy de Colombia. Nuestra querida y amada empresa, orgullosamente colombiana, Multialoy. Bueno, aprovechemos esta oportunidad que nos brinda Multialoy. Mire esa cantidad de productos. Usted notará en su lista de precios que tiene un poco más de 70 productos. Plan de compensación o tabla de modificaciones de Multialoy. Este es el maravilloso plan de compensación que tenemos. En Multialoy ganamos, por todas las personas que se ubican en el primer nivel, el 12%. O sea que vamos a ganar el 12% por la compra de 70,000 pesos de compra de consumo que hace cada uno. El 12%, ¿cierto? Obviamente sabemos que se saca el valor del IVA, ¿cierto? Entonces, lo que queda, después de haber sacado el IVA, le ganamos el 12% a todos nuestros frontales, los que estén en primer nivel. En este caso, lo que hemos hablado de los 12. Pero observe, en el segundo nivel ganamos el 10%. En el momento que los 12 que usted afilió, cada uno tiene 12, habrán 144 personas aquí, ¿verdad? Comprando de a 70,000 pesos cada una. Y sobre ese monto, después de haber sacado el IVA, le gana el 10%. El 10. Aquí no es el 5, el 10. Pero esos 144, cuando ya cada uno tenga 12, Dios mío, qué cantidad de gente va a haber, ¿cierto? En el tercer nivel ganamos el 8%, el 8. En el cuarto nivel ganamos el 7%, observe. En el quinto nivel ganamos el 5%, y este fue, ¿cierto? El porcentaje que yo tomé. Casi un mínimo, ¿vea? En porcentaje. En porcentaje. Y del sexto nivel, hacia el nivel 15, todo esto que se ubique aquí, ganaremos el 1%, que también es muy buen dinero. Recibiremos capacitación constante, semanalmente. En este momento, todos los lunes, estamos siendo capacitados a las 9 de la noche, por la sala Zoom de la compañía. Si tienes WhatsApp, entonces vas a recibir, cada uno de los 4,096 va a recibir capacitación por WhatsApp. Porque usted envía la capacitación de la semana a través del WhatsApp a sus 12, y esos 12 a sus 12, y los otros a los 12, y cada uno a sus 12, hasta llegar a las 4,096 personas siendo capacitadas. Si tiene correo electrónico, también recibirá correos electrónicos semanalmente, con videos, con videos como este, ¿no? Para que usted se capacite, se documente, y tenga toda la facilidad de poder crecer en Mundial Lobe de Colombia. La única manera de que tengas éxito en esa tarea de trabajar 12 semanas, afiliando una persona por semana, es hacer una lista, haga una lista de todas las personas que forman tu familia, su familia, tus amigos, vecinos, y compañeros de trabajo, compañeros de estudio también, si estás en la universidad, o si estás todavía terminando la secundaria y ya pasas de 18 años. Entonces, haga una lista, haga una lista. Empieza ya haciendo la lista. Con tu papá, tu mamá, si tienes el privilegio de tenerlos vivos, si tienes ese hermoso privilegio de tenerlos vivos tus padres, ¿por qué no colocar a tus padres en la lista? Haz la lista con tus padres, tus hermanos, tus hermanas, tus tíos, tus tías, tus primos, primas, tus sobrinos, sobrinas, tus suegros, tus cuñados y tus cuñadas. Empieza haciendo una lista de la familia, que esto es un mercado caliente. Todas estas personas te aprecian, te valoran, te aman, te quieren. Y vas a buscar las 12 personas, primero que todo, en tu familia. ¿Cierto? Dentro de tu familia. Pero obviamente, puedes también buscar aparte de tu familia, ¿no? La lista debe continuar, porque debes ahora tener tus amigos, haz la lista de tus amigos y tus amigas, haz la lista de tus vecinos y vecinas, de tus compañeros de trabajo, tus compañeros y compañeras de estudio, los familiares de estos, pídeles con mi referido. Mira toda la cantidad que puedes tener en la lista para empezar a trabajar. Haz la lista de esas personas para poder, así entonces, proyectarte, programarte a trabajar. Empieza a llamarles a esos que están en la lista. Concreta cita con ellos. Muéstrale este proyecto de trabajar 12 semanas. Tienes que mostrarle este proyecto. Tienes que aprender bien este proyecto y mostrárselo. No dictes el plan por teléfono. El teléfono es solamente para hacer la cita y encontrarte con esa persona. Esta actividad la vas a hacer sin descuidar la actividad que tienes en este momento. Si estás trabajando en horario de oficina, si tienes un trabajo independiente, tienes tu propio negocio. Esto lo haces sin descuidar lo que ya haces, sin descuidar la familia, la esposa, los hijos, sin cuidar el esposo, sin descuidar las actividades en el hogar, nada de eso, ¿no? Entonces, vamos a buscar y proyectar a esa persona. Que todos ellos vean la posibilidad de ganar pronto ese dinero que tanta hace falta. Muéstrale con entusiasmo al hablarle de esto. Pueden llegar a ganar 11 millones de pesos mínimo. Ya lo vimos, ¿no? Aprende a trabajar en frío. Para una buena conversación, entonces, tener un bosquejito, ¿no? Aprende a trabajar en frío y prepara una buena conversación, un bosquejo. Mira a ver cómo introducir, cómo despertar interés con las primeras palabras que hables, ¿no? Las primeras palabras serán muy importantes para despertar el interés. Por ejemplo, le pudiéramos formular una pregunta a una persona que no conocemos. ¿Le gustaría que le mostrara cómo ganar más dinero sin descuidar lo que ya hace? Entonces, procedemos a mostrarle este PowerPoint que podemos tenerlo, ¿cierto? En nuestro celular. Nosotros podemos bajar este celular en PDF y mostrar este PowerPoint, ¿no? Si no conoces, si estás recién llegado o recién llegada a una ciudad donde no conoces a nadie, entonces puedes trabajar en frío. ¿Qué sitios visitar en frío? Visitemos tiendas naturistas. Afiliamos a esas personas, ¿cierto? A Multialo de Colombia, para que sus tiendas naturistas también puedan vender nuestros productos, junto con los productos que ya están vendiendo en las tiendas naturistas. En las farmacias, visite farmacias. En las farmacias ya se permite tener la medicina alternativa, como llaman, ¿cierto? Los productos naturales. Ya encontramos que venden Omega, Gingobilova, Ginseng. Entonces, hablemos a las farmacias y a las tiendas naturistas de Multialo de Colombia y afiliamos. Abre con los dueños de esos negocios. Ellos también necesitan cuidar su salud y ganar más dinero en las tiendas de víveres. Este señor se afilia quizás no para vender allí en su tienda de víveres, ¿verdad? Pero sí se afilia para consumir él y ya tiene una clientela establecida a la cual le va a hablar de uno en uno, uno semanal, hasta en todos sus clientes que le compran en su tienda de víveres, puede llegar a tener 12 personas. Lo mismo esta señora, ¿cierto? Ahora en su tienda de víveres pueden también vender productos como, por ejemplo, el jabón lavalosa, ¿no? Desodorante, etcétera, ¿no? El Barzol, ¿cierto? El Barzol, el Oxiplus que desmancha, ¿no? Puedes ponerlo ahí también en su tienda, ¿por qué no? Mira esa cantidad de gente que tenemos para afiliar. Todos estos comerciantes, ambulantes, ¿qué hay? También le podemos hablar de multiarro. En las plazas de mercados, estas personas tienen dinero todos los días y necesitan cuidar la salud. Mire, todos estos que tienen sus puestos de ventas de verdura, de papa, de yuca, etcétera, todo esto, nosotros podemos visitarlo en las horas de la mañana quizás 10 y media, 10, 10 y media, cuando ya está finalizando la venta del día y están a punto ya de cerrar sus puntos. Esas plazas entonces cierran más o menos 11, 12 del día. En ese momento podemos llegar a visitarlos y hablarles que cuiden la salud y que se afilien para consumir. Y si llevamos el kit de afiliación, de una vez pueden estarse afiliando de inmediato, porque ya tienen la plata del día y con sus ganancias pueden estarse afiliando. Mire, mire todos estos puestos, mire esos mercados, esas plazas de mercados tan bien organizadas, qué cantidad de gente hay para que salgamos nosotros a visitarlos y a conseguir solo uno semanal hasta completar 12 personas en 12 semanas. Había pensado en todos estos prospectos para afiliar a solo dos, pero la lista puede continuar. Comerciantes de pescado, mire, en toda plaza de mercado hay una sección de venta de pescado, hablemos a cada uno de ellos, ¿cierto? Verduras, ¿no? Ya dijimos los puestos de verduras. En la plaza de mercado también hay secciones en donde hay venta de calzado y de ropa. A los alrededores de la plaza de mercado hay todos esos almacenes, de ropa. Hablemos con los dueños de esos almacenes, de las ferreterías. Ellos necesitan cuidar la salud, consumir los productos de Multialogue de Colombia. Esta vendedora que tiene un puestico ahí ambulante, pero aparentemente fijo, siempre encontramos una persona en un mismo lugar allí vendiendo gafas, ¿cierto? Entonces, hablemosle a esas personas también. Hablemos con las que ya son vendedoras de catálogo. Ya hoy en día también hay hombres vendedores de catálogo. Cuando encontremos una persona que trabaja con Avon, con Jan Bal, etcétera, ¿no? Con todas esas ventas por catálogo, busquemos a todas estas personas, a estas mujeres y hombres, ¿verdad? Y podemos hablarles de Multialogue. No le vamos a decir que abandonen sus catálogos de los cuales ya tienen tiempo trabajando, ¿cierto? Esas vendedoras de cosméticos de Oriflame, de todos esos. Y entonces le decimos, mire, no vas a abandonar tu catálogo, pero adiciona este hermoso catálogo de Multialogue de Colombia. Y no le hablemos nunca mal de lo que están haciendo ellos. Simplemente mostremos que aquí podemos ganar un 35% de descuento sobre el precio que está en el catálogo. Esas mujeres, esos hombres que trabajan con estos catálogos, ganan solo el 25%. Nosotros no le vamos a decir, aquí te pagamos más, ¿no? Mira, aquí ganamos el 35% de descuento sobre el precio que está en el catálogo. Vendedores de servicios de televisión por cable, internet y teléfonos. ¿Usted sabe cuántas personas vemos nosotros en la calle ofreciendo los planes de Claro, ¿cierto? De Movistar, ¿cierto? De Tigo, etcétera, etcétera. ¿Por qué no abordarlos y decirles que no necesitan abandonar lo que están haciendo, pero que pueden trabajar con nosotros también en Multialogue? Y le mostramos este proyecto de 12 personas en 12 semanas, ¿cierto? Entonces, mire qué interesante es, ¿no? Afilia a vendedores que trabajan puerta a puerta, que ellos también consigan a 12 personas en este caso que sean vendedores. Estamos hablando de formar una red, una estructura de 4,096 de tan solo consumidores, pero se imagina que esos 4,096 fueran vendedores, esos que ya tienen habilidad para vender puerta a puerta, mire aquí cómo están. Entonces, esa persona no compra 70,000 pesos mensuales, porque nadie va a lograr tener un buen ingreso solo comprando 70,000 pesos para vender en el mes. Esa gente compra muchísimo, diariamente, semanal, quincenal, mensualmente están comprando unos volúmenes enormes en Multialogue. Y ahí, bueno, ni imaginemos cuánto dinero pudiéramos ganar por las compras que ellos hacen. ¿Será posible que no encuentres a 12 personas para afiliarlas a Multialogue? Claro que sí es posible. Si te lo propones. Si trabajas con entusiasmo para lograrlo. Si todas las 12 semanas sacas suficiente tiempo para buscar a esas 12 personas. Una por semana. Puedes salir por las mañanas, por las tardes o por las noches, pero sal a buscarla. Busca el espacio de tiempo, saca tiempo, compra tiempo del que ya tienes de ocupación para poder realizar esta actividad. ¿O es que acaso no mereces mensualmente 11 millones de pesos? Demuéstrate a ti mismo, a ti misma, que sí lo puedes lograr. Con la ayuda de Dios, claro está. Y con tu propia ayuda. ¿Tienes la motivación para lograrlo? ¿Tienes hijos e hijas que necesitan de ti? ¿Familia que están esperando tu ayuda? ¿De qué pudieras disfrutar con 11 millones de pesos mensuales? De tener una buena casa, un buen carro, de viajar, ¿cierto? Todo eso lo puedes hacer. Con dinero podrás ayudar a muchas personas, ¿cierto? A muchas personas. Empiezas o empiezas haciendo lo necesario. Después lo posible. Y de repente encontrarás haciendo o te encontrarás haciendo lo imposible porque alguna persona va a decir ¡Uy! Conseguí 4.096 personas. Eso es imposible. No. Comienza haciendo lo necesario. ¿Qué buscará una semanal? Y después te sorprenderás cuando ya tengas, ¿cierto? 4.096. Bienvenido a esta gran familia Multialoe de Colombia. Hemos trabajado muchos de nosotros con empresas extranjeras de multinivel. Y quizás estemos trabajando todavía con algunas de ellas. Bueno, esto no es malo, ¿no? No ha sido malo haber trabajado con empresas extranjeras. Ganamos dinero con esas empresas. Pero reflexionemos un poco. Mire, quizás usted ya trabajó en el pasado con For Life, con Angui, con Nature Sunshine Products, con Herbalife, con Natural For Nutri Products, con Natura, con Tienz, o Tianchi, como lo quieran llamar, con Oriflame, con Winalai, con cualquiera de estas pudo haber trabajado. Pero quiero que razonemos un poco, reflexionemos sobre lo siguiente. cuando compramos un producto de Multialoy, sea para consumirlo o venderlo, estamos apoyando a 130 familias de campesinos colombianos. Estamos ayudando a 130 familias campesinos colombianos que derivan su sustento de cultivar sus tierras para proveerle a Multialoy la materia prima colombiana de alta calidad. Por Dios, apoyemos a nuestros campesinos, los que todavía quedan en sus tierras que no han sido desplazados. ¿Por qué no ayudarlos? ¿Por qué no comprar en Colombia y generar en Colombia ganancias para nuestros campesinos? Los envases, las tapas, las cajas y etiquetas, todos son fabricados en Colombia. Por lo tanto, eso genera empleo en Colombia. No se está diciendo que las empresas de multiniveles extranjeras sean malas. No. Es sencillamente que queremos también apoyar lo nuestro. Generemos empleo en Colombia. Nuestro plan de compensación de Multialoy es también muy excelente. Muy excelente. Es más, nuestro plan supera a muchos planes de multiniveles extranjeros. Valor de la membresía. Por Dios, la gente se afilia a Multialoy con tan solo 20 mil pesos nada más. Miren lo que recibe por los 20 mil pesos. Su catálogo vigente, su lista de precios, un manual del empresario que lo capacita, lo ayuda para desarrollar el negocio, el formulario que se llena y un producto estrella que en este momento es de 20 gramos, pero un producto estrella, frío gel. frío gel, un excelente producto. Todo esto lo recibe por los 20 mil pesos. La inversión en la compra personal mensualmente para poder cobrar las bonificaciones que generan las redes es de tan solo 70 mil pesos. Miren, pregunte en otras empresas multiniveles cuánto tienen que comprar mensualmente para poder bonificar, para poder cobrar las ganancias, las regalías. Si usted tiene redes en Multialoe que le generan bonificaciones, el requisito para cobrar es realizar una compra personal de tan solo 70 mil pesos colombianos en el mes. Línea notraceútica, línea de vida, línea orgánica, unos excelentes test maravillosos, línea de aseo, línea de cosmético, por Dios, qué cantidad, qué variedad de productos para poder comprar 70 mil pesos todos los meses. Usted cuando empieza a mirar qué desea consumir en ese mes, resulta comprando más de 70 mil pesos, ¿cierto? Y si compra para no solo consumir, sino para vender, qué cantidad de productos maravillosos, con una buena presentación, de excelente calidad, bien elaborado, qué cosa hermosa, y empresa colombiana. Herramientas para trabajar. La misma lista de precios es una herramienta. Si usted quiere afirmar a una persona, mire, muéstrele a cómo compra y a cómo vende. Si quiere comercializar el producto, y si no va, si no solamente a consumir, dice, mire, si usted se afilia, mire lo que se gana, vea, este producto le vale 24 mil 500 pesos, cualquiera de los T. Si no estuviera afiliado, mire, lo compraría en 38. Ya usted, afiliándose, solo para consumir, ya tiene ganancia. ¿Por qué? Porque lo compra a menos precios. Mostremos videos que tenemos, mostremos el manual, demostremos que esta empresa tiene una plataforma, esta empresa sí tiene una plataforma virtual para uno poder hacer seguimiento a todo el progreso de la red y para ver el consumo día por día que hacen nuestros afiliados. Bueno, este es el fin de la capacitación, este es el fin de esta posición, este es el fin de este video. Gracias por su atención prestada, se puede aplaudir también, si lo desea, puede aplaudir.